Una de las más poderosas herramientas para promover la reactivación económica luego de la pandemia es el uso de pases de inmunización que habiliten el ingreso a lugares de alta concurrencia. Para ello, Auna Ideas y el Banco de Vivienda desarrollaron VitalPass, una plataforma basada en tecnología blockchain que permite generar certificados de vacunación COVID-19, garantizando la seguridad, autenticidad e inmutabilidad de los datos. Hoy los gobiernos de Colombia y Perú han escogido VitalPass como certificado oficial. En Colombia se han emitido más de 19 millones de certificados digitales y en Perú se inicia un piloto con algunas de las provincias estratégicas del país.